Música Buenas, soy Luca y en el vídeo de hoy os voy a hablar de mis recomendaciones Mis recomendaciones o mis favoritos en cuanto al mes pasado de septiembre Si, ya se que voy con bastante retraso en cuanto a los favoritos o las recomendaciones Porque prácticamente vamos a terminar octubre y os voy a hacer mis recomendaciones del pasado mes de septiembre Oleño Y nada, como bien sabéis en esta serie de vídeos lo que hago es recomendaros o deciros cuáles han sido mis favoritos según cuatro categorías Manga, libro, canción y película Y como siempre digo para que no salga un vídeo demasiado extenso, comenzamos Música Y voy a comenzar como siempre esta clase de vídeos por la recomendación o mi favorito en cuanto a manga Y lo cierto es que voy a hablaros de un manga que ya os recomendé en un vídeo de favoritos anterior Y se trata de Venga, Déjate Querer de Nanashiba Ya cuando me leí el primer tomo de esta serie, que bueno son dos tomitos únicamente Os lo recomendé en un vídeo de favoritos y os dije que me estaba encantando Y lo cierto es que en este pasado mes de septiembre compré y pude leerme por fin el segundo y último tomo de la serie Y la verdad me ha encantado Es cierto que yo este tomo lo había leído mediante scans, no recuerdo exactamente en qué mes Porque como ya os digo el primer tomo me encantó y no pude esperar a que Ibrea publicara el segundo Tuve que leerlo antes un poco por scans Como siempre digo una vez que tienes la oportunidad de poder leer el tomo en físico y con una traducción mucho más correcta y más adecuada Mejora muchísimo y desde luego este tomo lo ha hecho Si ya me gustó por scans a través de físico me ha encantado Y cuando me volví a releer los dos tomitos seguidos para leerme sí o sí la historia al completo de una sola sentada Me ha encantado Y como siempre digo y ya os he comentado más de una ocasión Es la mejor obra para mí hasta el momento de Nanashiba Mirad que he leído pues yo creo que todo lo que ha publicado Ibrea de Nanashiba Excepción de este tomo último que es... No sé, ¿qué? ¿Jungle? Algo así, en fin Os dejaré por aquí el título Es el último tomo que ha publicado Ibrea de la autora, un tomo único Pues quitando este tomo único que todavía no lo he leído El resto lo he leído todo Y ya os digo, para mí esta obra de dos tomitos es la mejor hasta la fecha Así que si queréis darle una oportunidad a la autora y no os importa comprar dos tomos en vez de uno Desde luego iros a por esta obra porque merece muchísimo la pena En cuanto al libro, lo cierto es que no os voy a recomendar un libro Sino que os voy a recomendar una saga Porque en el pasado mes de septiembre aproveché para leer o releer otra vez más Porque en serio, no sé cuántas veces me he releído ya esta saga Se trata de la saga Mírame y Dispara Y decidí hacer una relectura el pasado mes de septiembre Porque en este mes de octubre, ¿qué en este mes de octubre? Mañana, 22 de octubre, por fin se publica el cuarto número de la saga El cuarto libro, Desafío Y quería sí o sí tener todavía aún más fresca la historia Así que durante el mes de septiembre me leí los tres primeros libros Y en serio, es que me encanta Ya os digo, no sé cuántas veces me la he leído, los tres libros, de verdad Y cada vez que lo leo me enamoro más Así que si todavía no le habéis dado una oportunidad esta saga Desde aquí os animo a que lo hagáis ya Ahora, eso sí, en un principio iba a ser una saga de cuatro libros Por lo que pensábamos que en este cuarto se iba a acabar ya por fin Y cerrar el ciclo, bueno por fin, entre comillas Porque me encanta la saga Y es verdad que estaría leyendo esta historia Pero hasta el fin de los tiempos Pero evidentemente por otro lado también, pues como siempre pasa Quiero saber el final, cómo termina todo Tengo muchísima curiosidad Pero bueno, lo que decía, en un principio iban a ser cuatro libros Sin embargo, en este último San Jordi En este último día del libro, el 23 de abril Tuve la oportunidad de asistir a la firma de libros de la autora Y allí comentó que no iban a ser cuatro libros Sino que iba a ser una saga de cinco libros Por lo que tendremos que esperar todavía un libro más Pero bueno, ya digo, merece muchísimo la pena También es cierto, y os debo decir Que los tres finales de los tres libros son de infarto No sé qué final del libro es peor Increíble, así que bueno Seguramente este cuarto también acabe aún peor Porque si hay un quinto seguro que hace un final Pero de infarto no, lo siguiente Pero ya digo, aún así os lo recomiendo muchísimo esta saga Y ya digo, deseando que llegue mañana Y poder ir a comprar el libro En cuanto a la canción La verdad es que me ha costado un poquito decidirme por una Porque es verdad que septiembre ha sido un mes Que he escuchado de todo Desde las más típicas veraniegas del mes de agosto Julio-agosto A alguna más nueva Pero bueno, pensando y pensando Al final he decidido quedarme con la canción de Leon Onn, de Major Lazer y DJ Snake La verdad es que es una canción que Reconozco que al principio Cuando la escuché la primera vez No me pareció nada del otro mundo Pero a medida que la he estado escuchando más veces Y más seguido, sobre todo en la radio Reconozco que ha resultado ser una canción Que me ha gustado bastante Y sí, después de mucho pensar La verdad es que creo que ha sido Mi canción del mes pasado de septiembre Y ya para finalizar En cuanto a película Os voy a recomendar una película Que cuando salí del cine La verdad creo que no me gustó Que me decepcionó Aunque bueno, tampoco la palabra es decepción Fue un poco de No tengo claro si me gusta o no me gusta Se trata del Corredor del Laberinto Las pruebas Es decir, la segunda película De la trilogía De la saga de libros Del Corredor del Laberinto De la adaptación cinematográfica Y si bien es cierto Como os comentaba Que cuando salí del cine La verdad no sabía si me gustaba O no me gustaba Porque sí que es cierto Que en cuanto a adaptación literaria Deja mucho que desear Porque sinceramente No han seguido el libro En absoluto Y si ya la primera película La verdad es que se ceñía poquito Esta segunda Todavía menos Así que también Si vais un poco esperanzados A ver esta película Porque queréis ver Una adaptación Más o menos Fier al libro Sabed que no es así De hecho Una segunda prueba Después del Laberinto En cuanto a la quemadura Y demás Esto francamente La película Que lo cambian en absoluto No tienen absolutamente nada que ver Y de hecho En la película Cambian un poco el final Un final bastante putre Para que todo pueda cobrar sentido Y ya veremos En cuanto a la tercera fase El desenlace Que seguramente Pues un poco afectado En esto quedará Sí o sí Así que yo Francamente Esta película La recomiendo Siempre y cuando vayáis A ver simplemente Una película Sin tener en cuenta La adaptación Todos aquellos Que como ya hayáis leído El libro Esta película Tenéis que verla Como si no lo hubierais leído Y no hacer comparaciones Entre libro y película Porque si lo comparáis Evidentemente Ya digo No tiene nada que ver Con el libro Y ese es este punto de vista Pues sin hacer comparaciones Entre libro y película A partir del cual Yo os recomiendo Esta película Yo no recomiendo Porque básicamente Es una película En donde hay muchísima acción E intrigue Y también hay numerosos momentos En los que seguramente Os quedaréis sin aliento Los efectos especiales Hay que reconocer Que están muy muy logrados Especialmente los raros O la gente infectada Por los destellos El final de la película Evidentemente Queda abierto A la espera De la tercera Y última entrega De esta saga Y ya digo Es una película Que como sí Como película Independientemente De que sea adaptación O no Es una película Muy recomendada Sobre todo Por la acción Y los efectos especiales Que tiene la película En serio Vais a estar intrigados Desde que entráis Hasta el final Sin embargo Desde aquí os digo Por favor No vayáis con la intención De hacer comparaciones Entre libro y película Porque si vais con este objetivo Lo cierto es que Muy probablemente No os gusta Y nada más Hasta aquí ha llegado Este vídeo En donde os he mencionado Mis recomendaciones O mis favoritos Del pasado mes de septiembre Como siempre digo Ahora os toca a vosotros Espero vuestros comentarios Acerca de todas las recomendaciones Que he mencionado En este vídeo Acerca tanto del manga Del libro De la película La canción En fin Todo Comentadme todo Lo que queráis Acerca de estas cositas Que he mencionado En el vídeo Podéis dejarme vuestros comentarios Tanto en mi canal de Youtube Como en el blog Que leo las dos cosas Os recuerdo también Que os podéis suscribir A mi canal de Youtube Para así estar al día De cuando subo o no Un nuevo vídeo Y nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Chau Chau